Hola, hola mis hermosas, buenas tardes, bienvenidas al nuevo vlog mis amores, yo ya le iba a decir buenos días Ay Dios mío, ¿cómo están ustedes? Déjenme saber cómo están ustedes, cómo se sienten este día tan lindo, aquí hace un día muy, pero muy bonito hoy, gracias a Dios No hace tanto frío No, no hace frío, la verdad, discúlpenme ahí mi pelo parado, mi cabello parado, los pelos están en otro lugar Mi cabello parado, discúlpenme Me acabo de lavar la cabeza y la verdad que solamente me saqué un poco con el blower Y ni le di con el cepillo, ni nada de eso, solamente era para no salir a la calle con el cabello mojado Y ni me peiné bien, me los recogí, porque cuando vine a ver, ya era la hora de salir Vamos a juntarnos con Emily ahora, que sale Que sale de su pasantía Y vamos para Holanda, si Dios quiere Vamos para Holanda Déjenme quitar esto, que por aquí no camina casi nadie Me lo pongo ahora Vamos para Holanda a visitar a mi hermana Entonces, vamos a ver lo que yo le pueda grabar para allá, mis amores Allá está, va a estar también, creo Mi primita hermana, que para mí ella es como Como mi sobrina Como otra hija para mí Porque yo la vi nacer a ella Catarina, Katy, la hija de mi tía Entonces, mis amores Ella va a estar allá también Si Dios quiere, se las voy a presentar Y Ryan, saluda a las chicas Hola Hola chicas, ¿cómo están? Bájate eso Mis amores, aquí Ryan no debería de llevar la mascarilla Aquí solamente Los niños de 12 años De 12 años arriba, ¿sí? Perdón, de 12 años arriba Es que es obligatorio la mascarilla Sí Ustedes siempre me ven así Y mocosa, pero es Por la temperatura, mis amores Pero yo no estoy mala ni nada de eso Porque me han dicho Me han Me han Deseado mejoría En algunos comentarios Pero no, mis amores Gracias a Dios yo estoy bien Es por el frío Ustedes saben Que uno como que se pone mocoso Pues nada, mis amores Allí va una pareja de aquel lado Y me mira como que dice Esa mujer ya va hablando sola O esa mujer La veo ahorita, mis amores Entonces Hasta ahorita Bueno, mis amores Vinimos a buscar a Emily Ya llegamos Ay, yo me veo tan fea Eso no es verdad Mira la frente Es una frente grande Como tu mamá Venimos a buscar a Emily Emily ya se va Se va a cambiar Y nos vamos a coger El autobús Ahí mismo Aquí en el frente Allá en el frente Hay una parada Y nos vamos Para Holanda Sí Hoy no está lloviendo Hoy lo voy a poder grabar Voy a cambiarte Todavía ¿Cuánto faltan? Tres minutos Tres minutos Pues nos vemos En un ratito, mis amores Muchísimas El solecito más bueno Está bueno el sole El sol que está bueno Estamos en Holanda ya Por allá va Ryan y Emily Por allá va Ryan y Emily Por allá va Ryan y Emily ¿Cómo se llama este parque? Sport Park Mira qué bonito Vean esto Pero hace frío Esto es un parque nuevo Que hicieron No, el año pasado El año pasado sí Lo abrieron ¿Verdad que sí? El año pasado Lo abrieron Este parque Si tú subes ahí arriba Y veas el burro completo Para tus bloques Es muy bonito ¿Es verdad? Ajá Si me subo allá Se va a ver Toda esta ciudad completa Dice mi hermana Emily Emily no quiere subir Emily está cansada Y tiene hambre Emily estaba en pasantía Ustedes saben Y yo la recogí Luego el viaje En el autobús Como 45 minutos Y eso Ella Mira ahí están Esas chicas Haciendo deporte Mucha gente Aquí Pero sí Nadie ha agrupado Entonces ahí va mi hermana Va Emily Va Rayán Las personas adelante Y nada Mis amores Vamos caminando A la casa De mi hermana Ella dice Que es bien cerquita Nos recogió Ahí en la estación De tren De bus Entonces Subiendo Miren Perdón Que estaba desenfocado Pero bueno Ay de verdad A mí no me dio Ni tiempo A peinarme Ustedes saben Que yo mayormente Me peino así Con la La mano Este Nada Mis amores Nos vemos Ahorita Por aquí Por la casa De mi hermana Si Se ve un sol Radiante Está bien calientito El sol Pero no se crean Que la temperatura No está fría Está frío Si Bueno Hasta ahora Bueno Estamos aquí Donde mi hermana Miren Miren que vista Más bonita Tiene la sala De ella Tiene un pequeño Balcón Aquí Por el otro Lado Tiene un balcón También Miren Ahí una Por ahí Pasa el tren O pasa un tren Verdad Miren ese edificio Que se ve allá Ahí hay una cancha Creo que Sí Y de fútbol Le quiero mostrar A Johan Y a su hermana Miren Que cositas Ahí estoy yo Miren mi cabellito Ay 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 Es mi hermana Es mami Mi abuelita Que ustedes La conocen Me gustan Esas mesitas Miren que linda Muy bonita Ya No Para arriba No Miren que lindo Eso Un elefante Tan linda La mesita Me gustaron Para ti Miren que lindo Que lo hizo Amber Ay Sí Ustedes lo vieron En el cuaderno Que ella llevó A la casa Miren Mírenlo aquí En grande Wow Que lindo Está eso De verdad Me encanta Mis amores Miren que comidita Está haciendo mi hermana Aquí Es una bichuelita Y le puso Hojitas de repollo Como lo hacía Mi abuela Bueno Lo hacía mi abuela Porque mi abuela Ya no cocina Miren este pollo Esto es pechuguita De pollo Tiene tocino Como dice Rayan Tiene cebolla Esto es La salsa blanca ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama La salsa blanca? Y esto es arroz ¿Pero por qué Tú te pones así? Esto es arroz Se ve muy rica La comida Katy Y que mi amor ¿Cómo tú estás? Bien Bien Tú no vas a empezar La mano Ay Dios Aquí está Katy La hija de mi tía Hola Hola chicas Bienvenidas 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 a mi canal Bienvenidas a mi canal Ay oigan me quieren coger el canal Hola Bueno vamos a hacer un take over ¿Qué? Ay me quieren quitar el canal señor Un saludo para mi gente en la república Para mami Para mami I love you Para mamá Para Lucy Para Joel Para tía FIFA ¿Quién más? Para Luz ¿Qué no me falta? Ay claro Yo a Joenni Leila Yendry A Sey Producción José Ah José Claro Bueno Toda mi gente Lo quiero Ojalá verlos pronto Ella sabe lo que ella dijo Antes de yo llegar Que ella me iba a robar ¿Cómo que se dice? Cagar No, no ¿Cómo fue? Que ella iba a grabar mucho Que ella iba a aparecer muchísimo En los vlogs Pero cuando llegó la hora de la verdad Mis amores No fue así No Estoy muy ocupada Ella está relajando mis amores Ella es una muchacha muy sencilla Ella no es Ella está relajando ahora Como que ella es que Que fiesto y orgullosa Pero nada de eso mis amores Bueno Bye bye chicas Adiós Adiós Dique adiós Ella anda tan bonita Y cuando anda bonita Dique no me corrobe Igual como Rayan Tú te das cuenta Que Rayan Cuando estamos allá Siempre Yo no sé si te das cuenta Siempre quiere salir en los videos Y aquí él no quiere Dique no me grabe ¿Y por qué? Dique sí o qué Tú me estás grabando Sí Yo no sé Como que yo soy un paparazzi aquí Viene ¿Cómo está? Ah mira Que le hiciste un cosa Claro ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Tú estás bonita Sí Estoy grabándome Yo no sé ¿Por eso Rayan está ahí? Tú tenías tu celular en la mano Ahora mismo Mami ¿Cómo yo voy a grabar? ¿Qué tú hacía? Yo me estaba mirando Hola No porque tú eres él Hola Bueno Estamos en Holanda Katy ¿Cómo te va? En el estudio Bien Yo vine a coger las medidas A Emily Ah Díralo así que espero que tú estudies Bueno ¿Moda? Sí Yo estoy estudiando moda Y casi si Dios quiere Me estoy graduando ¿Cuándo? Ya antes de julio ¿Antes de julio? Uh Y tengo que hacer una colección Y estas dos son mi modelo Estas dos son la modelo Estas dos Y dos muchachas más Mi colección Perdón Ay Yo estaba escuchando esta canción Los otros días Y salió el sol Y pensando en ti A Emily Bájalo Eso por favor Mar Ah sí Ya Mi colección se va a tratar Sobre nuestro país La República Dominicana Y yo quiero dejar ver Con mi colección Que bueno Las mujeres latinas Somos como quieras Hermosas Ay Dios Que fisno Bueno Aunque hay algunas morenitas Las morenitas también Son muy bonitas ¿Verdad? Yo quiero Por ejemplo Todas las modelos Tienen diferente Color de piel Y quiero que Ya Para nosotros Las americanas Al andar con taco Vestido Muy maquillada Eso es lo que dije No hace mujer Pero yo encuentro Que eso no es así No Y que uno se puede vestir Con tenis Con ropa Así Bien amplia Y como quiera Se ve hermosa Con maquillaje Sin maquillaje Y eso yo lo quiero mostrar Con mi colección Muy bien Y ya Muy buena idea Y si Dios quiere Casi me gradúo Pero yo después de esto Voy a seguir estudiando ¿Vas a seguir estudiando? ¿Y qué vas a seguir estudiando? ¿Lo mismo? ¿Pero más? No Estaba dudando así con eso Pero ya Eso es duro ¿Y el qué? El seguir con eso Con fashion design Porque eso es una profesión Ya Son como cursos Para no ser más grande Así Más avanzado Sí Yo estudié Social work Mmm Y eso con Y me quiero Dedicar a Víctor Presos Mmm Bueno mis amores Nos vemos ahorita Bye Fue un gusto Hasta la próxima Quizás En la República Ay sí Ay sí Oh wow Tiene mucho acor Ah No tendría que mojártelo Los cabellos Tendría que mojarte Los cabellos Para cortarte la punta Sí pero no está bien Ok Esto es Uno Trabajo de Katy De su escuela Miren que chulo ¿A quién A quién le acuerda Esto Las mariquitas? Ok Yo me acuerdo Que Yendry me mandaba Libro de mariquita ¿Tú te acuerdas? Yendry me mandaba A ver Yo una vieja Ok Esto es un pantalón Y esto va a ser Un vestido Dos en uno Para que se vea Que la mujer es sexy Con vestido Pero también Con un pantalón Pero debajo De esta Ya de esta tela Van a venir Los colores Azules Y amarillos Porque este Puck ¿Cómo se dice? Sí, traje Este traje Va a ser en amarillo Y esto es una falda Pero va Esto es un Colbert Un blazer Un blazer Un blazer Pero entonces Yo lo voy a cortar Por dos O sea Esto es lo de abajo Del blazer Y esto es lo de arriba Ok Wow Entonces este va a ser El vestido de Emily Sí Y esto va a ser Lo de Amber Que tú le tomaste La medida Era para este Y de Amber Este Este es el traje De Amber Este es el de Shalik Y el otro Pero esos dos son iguales ¿Quién es Shalik? Tu amiga ¿Tú lo vas a hacer A los tres? No 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 Mira qué lindo El amarillo El amarillo no se ve muy bien a la gente Estoy aquí peleando ¿Qué tal? 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 Es un poquito Polochecito de siembre La tía Se puso ahí Polochecito azul de siembre Y las chicas Están cansadas Porque la tía Tenía ese polochecito Pero a la tía Le dio calor A la tía Le dio calor Dile mira A mi niño vino Dile baba A las chicas Dile baba Este es hijo De mi sobrino Sí Dile yo soy Hijo de mi papi lindo ¿Eh? Calamba Dile yo me llamo ¿Cómo yo me llamo? Yo no sé pronunciarlo Bien Isaia Ayseia Ayseia Y nosotros los dominicanos Decimos Isaías 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 los dominicanos Dile yo estoy aquí Compartiendo con mi tía ¿Eh? ¿Y mi tía quiere beberme el jugo? Oye el jugo Sí Como que repite Lo Está mojando Está mojando Tú me has tenido que cambiar Mi lopa abuela Tú me la tienes que cambiar La lopa abuela Va 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 Oye hablando Mis amores Hola hola Bueno Yo ¿Cómo les explico? Yo quise El vlog El vlog de hoy El vlog de hoy Está listo Pero yo quise Como que interrumpir Un poquito Para mandar un saludo Sí Oye yo estoy grabando Otra cosa para ustedes Totalmente diferente Bueno no totalmente diferente Pero sí otro vlog Entonces Pero quise entrar Para mandar unos saluditos A este vlog Así que discúlpeme Yo quiero mandarle un saludito Muy especial A una señora Que se llama Melba Ella es la madre De Lisette Asunción Una suscriptora Gracias Mi hermosa Por vernos Muchas gracias Por su apoyo Un fuerte abrazo Y un beso Para usted Doña Melba Sí Déjeme ver Que alguien más Me tuvo pidiendo Un saludito La madre De De estos niños Carolina Leona Pues ella me pidió En la romana Ella también me pidió Saludo El otro día Para su niño Yoneidi Y Ángel Yo los saludo de nuevo Y también a su otro hijo William Que ella me preguntó Que le mandara saludo A William también Entonces Un saludito William Mi amor Muchas gracias Me imagino que eres Un jovencito Que Dios te bendiga siempre Y gracias por el apoyo Gracias por apoyarme Y Déjeme ver también A quien era Déjeme ver Mis amores Creo que otra persona También me pidió saludo Pero la verdad Que ahora mismo Ya no recuerdo Y yo le hice screen A estos A estos saluditos Pero Si me falta uno De verdad No me acuerdo Disculpenme Díganmelo otra vez Por favor Y Y nada Un fuerte abrazo Y saludo Para todas Mis hermosas Bellas Que están aquí Apoyándome siempre Nos vemos Mis amores La dejo Con el vlog De hoy Mis amores Aquí es tardísimo Yo tenía un dolor Miren Me quité El moñito Que tenía Tenía como Como esa incomodidad De tener el cabello Agarrado Si Ay si Mis amores Disculpen Que me están viendo Deleñada Pero yo Yo no aguantaba Esto ya Yo Nada mis amores Ahora me voy a quitar Mi poquito de maquillaje Que yo me había puesto Y Para irme para la cama Un ratito Yo abrí esto Mis amores Solamente para despedirme Si Nada Yo creo que este vlog No fue largo Yo espero que no haya sido largo Para acá Para Holanda Espero que le haya gustado Esto fue como Esto fue como Un vlog familiar Mis amores Si Entonces Nada Gracias por ver Mis amores Gracias por todo el apoyo Que me están dando Gracias de todo corazón Y Abrazos y besos Para todas ustedes Mis amores Hasta un próximo vlog Mis amores Que Dios me la bendiga grandemente Si Estoy muy cansada Hasta un próximo vlog Mis amores Bendiciones para todas Bye bye